Es lamentable, verdaderamente la situación en San Pedro está rebasada, la seguridad, la inseguridad se ha apoderado de la ciudad y ahorita si tú vas a San Pedro, es lo que hablábamos hace ratito, es un campo minado, hay que tener cuenta que acaba de caer la bomba de Hiroshima y puedes andar por escasamente algunas avenidas. Todo está abierto, todo está en construcción al mismo tiempo y además hay oídos sordos a la ciudadanía y a las necesidades sociales de la gente. ¿Es un hecho que el alcalde perdería la reelección? Pues no, mira, no he hecho encuestas, pero el sentir de la gente que yo he escuchado sin hacer una encuesta y sin saber la realidad es que están muy molestos, hay mucha gente muy molesta, precisamente porque el alcalde los engañó, él dijo una cosa y hace otra, entonces es muy incongruente, soberbio y sordos. ¿Y usted no se descarta para lo mismo? Yo no me descarto para nada.